No se pueden entender los santos ejercicios sin entender la vida de San Ignacio. Es cierto que, obviamente, cada persona que hace una obra en su vida, si uno conoce la vida de ella, la va a entender mejor. Pero en el caso de los ejercicios es algo particular, porque hay dos opciones. Hay quienes dicen que los ejercicios son la experiencia de su vida, de su conversión y demás, puesta en papel para ejercitarse. Aprenderemos que no es un libro para leer. Que eso sin duda fue así, obviamente que algo de eso sin duda que hay. Pero también algunos dicen que los ejercicios son la vida mística de San Ignacio, a la cual llegó de una manera hermosísima, o sea, a aquellas alturas, puesta para que todos podamos encaminarnos hacia ella. Son dos maneras, en definitiva, de decir lo mismo. Es por eso que, en esta primera charla de los ejercicios espirituales, vamos a ir recorriendo la vida de San Ignacio, en los lugares donde sucedieron las cosas, más o menos, que he podido ir recorriendo durante el año que ha pasado, para tratar de conocer desde el lugar in situ, uno de los lugares será, por supuesto, aquí mismo en Manresa, cómo fue la conversión y el proceso de vida de San Ignacio, para que nos ayude esto a aprovecharnos de los santos ejercicios, que vamos a hacer entonces con mucho fruto, que comenzamos con mucha confianza en María Santísima, y que, en definitiva, esperamos de ella como lo hizo con San Ignacio, que ella lo asistió de una manera única para que nos pudiera hacer, también nos ayude a nosotros a hacerlos con muchísimo fruto, y empezar con mucha generosidad, porque grandes cosas tiene preparada el Señor para nosotros en estos santos ejercicios, no lo puedo dudar. Empecemos entonces con esta primera charla, que no hay que meditar, simplemente es una charla para aprender de la vida de San Ignacio, ya mañana iremos aclarando algunas cosas más. Pero antes de comenzar nuestro viaje, voy a tratar los pasos de San Ignacio, recemos con nuestro nombre de María la Virgen, que nos acompañe y que nos ayude a sacar de provecho esta primera charla de los ejercicios. Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Dios me salve María, llena de gracia, Señor es cognitivo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y unirte el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Como acaba de terminar la canonización de la deata de los ejercicios, podemos decir Santa María Antonia de San José, ruega por nosotros pecadores. Ahora sí, comencemos, te lo paso de seis minutos. Y no podíamos empezar en otro lugar que aquí en Loyola, donde existía, como se le ha llamado, una estirpe de titanes con desmedidas ambiciones terrenas. Esos eran los Loyola. San Ignacio es el décimo tercer hijo de esta familia, al poco tiempo de nacer él, no se sabe bien la edad que tenía, cinco, seis, diez años, fallece su madre, y el padre lo envía a Ávila, donde tenía un amigo, Juan Velázquez de Cuellar, que era contador mayor de los reyes católicos. San Ignacio allí se va a educar en las cortes, ahí empieza siempre siendo de educación católica, y un hombre de fe, pero obviamente tiene sus pecados, sus problemas con la castidad, como él mismo contará, sus ambiciones, el gusto por el juego de armas, y sobre todo estas ambiciones terrenas que tiene toda su familia, también las tendrá él toda su vida hasta que se convierte, y usará eso para su santidad. Es interesante notar esto, cómo la gracia transforma en él, en su naturaleza, algo que estaba un poco desordenado, o bastante desordenado, pero que tenía un impulso muy fuerte, lo utiliza Dios para que ese impulso, él lo dedique absolutamente todo para la santidad. Va a decir así el doctor Gregorio Marañón, todo gran santo es un héroe, pero en San Ignacio el lema heroico adquiere una realidad y una grandeza patéticas. Y es que, como decíamos, él supo ordenar ese impulso que él tenía. Es interesante porque todos tenemos cosas nuestras buenas que Dios nos ha dado, que tenemos que ordenarlas, sobrenaturalizarlas con la gracia, elevarlas a Dios, y eso hizo él. De hecho, le escribía a un pariente, cuando ya era sacerdote y desde Roma, lo siguiente, como nuestros antepasados se han esforzado en señalarse en otras cosas, y quiera Dios no hayan sido vanas, vos os queráis señalar en lo que para siempre ha de durar. Y de hecho, esa palabrita señalarse es muy identificadora de San Ignacio. Él quiso señalarse siempre, primero en las cosas humanas y después en las obras de la santidad. Quiso señalarse en el servicio de Dios nuestro Señor. Por eso, nosotros tenemos que entender que los santos ejercicios son un camino que nos hace hacer San Ignacio de la mano del Señor muchas gracias especiales para que nos señalemos en su servicio, para que busquemos realmente la santidad. El Padre Nadal dirá, así como estando en el siglo tenía Ignacio ánimo de grandes cosas, así, dándose al servicio de Dios, no se contentaba con poco. Y así es menester que todos nosotros, y aquí va a usar una palabra, dice, nos intrínsequemos de este espíritu. Intrinsecarse no existe en castellano, pero algo intrínseco se entiende bien, que nosotros desde adentro podamos tomar el espíritu de San Ignacio, copiar ese deseo, copiar en el sentido más profundo ese deseo de santidad, de cosas grandes. Él buscó cosas grandes en el mundo, se convirtió, buscó cosas grandes para Dios, la mayor gloria de Dios. Nosotros también tenemos que aprender esto en estos santos ejercicios. Bien, decíamos que en Ávila había estado entonces al servicio de Juan Velázquez de Cuellar, cuando Juan Velázquez de Cuellar, por un infortunio, una situación complicada de explicar ahora, cae muy triste y se termina muriendo. La esposa de Juan Velázquez le da a San Ignacio un caballo y 500 escudos, y él retorna entonces para estas tierras y va a Pamplona y se pone al servicio de Antonio Manríquez de la Hara, que era el virrey de Pamplona. Bien, vamos a ir a Pamplona a comentar qué pasó allí, una cosa muy importante para después volver aquí, porque así es la historia de la vida de San Ignacio. Simplemente notemos que San Ignacio era un gentil hombre. Así es el título, de hecho, de un libro. El gentil hombre Íñigo, que era el nombre primero que tenía, después lo latinizó en Ignacio, el gentil hombre Íñigo de Loyola. ¿Gentil hombre qué era? Era un soldado, no. Era un caballero al servicio de un virrey o del mismo rey, que a veces podía tomar armas, como hizo en Pamplona, pero no era su oficio vivir peleando. Él era un hombre educado en las cortes para las cortes. Seguimos entonces en Pamplona. Nos encontramos entonces ahora en Pamplona, ahí detrás, ahí detrás, de unos 50 metros de aquí o menos, fue el lugar exacto donde San Ignacio, en aquella batalla memorable en defensa de la ciudad, ante los franceses, cayó herido. Ya estaba tomada toda la ciudad, quedaba solamente una fortaleza, ya habían decidido rendirse. Él no estaba a cargo de las tropas, hemos dicho, no era un soldado, era un gentil hombre, pero como tal servía a Antonio Manrique de Lara, que era el virrey, vino a colaborar en la defensa. Entonces, cuando bajan a negociar para rendirse, él también baja la negociación y tenía tantos bríos, tantos ímpetus de no rendirse, que convenció a los que estaban de su lado y finalmente continuaron la batalla. La continuaron hasta que pasó lo que ya contaremos. San Ignacio tenía, como habíamos dicho, algunas costumbres no muy cristianas, pero era un hombre de mucha fe. Por eso, como no tenía posibilidad de confesarse con un sacerdote, porque estaban en plena batalla, esto era pentecostés de aquel año, se confesó con un compañero, se confesó entre comillas, se usaba a hacer eso, todavía podría hacerse, en caso de que no tenga un sacerdote, puedo decir mis pecados a otra persona, a un laico, simplemente para hacer un acto de humildad y que eso me pueda ayudar a alcanzar un acto de condición perfecta para alcanzar la gracia de Dios, que ahí no tengo otra manera porque no puedo recibir el sacramento de la confesión. Bueno, en ese tiempo se utilizaba más todavía esto, le dice los pecados a un compañero y comienza entonces la batería, la batalla, que dura un par de días hasta que él cae herido, exactamente el 20 de mayo del año 1517. 121, que una bombarda, que es un cañón de aquel tiempo, el arma de fuego más antiguo que se conoce, de una bomba le pega en una pierna y a una la deja muy rota y la otra un poco, pero bueno, cayendo él herido ya se rinden, era él el que mantenía el temple de los soldados y demás. Bueno, fue esto entonces aquí muy cerquita y lo que nos tiene que ayudar a entender todo esto es que en nuestra vida puede haber momentos de mucha dificultad, puede haber bombardas, circunstancias que no estábamos esperando que pueden cambiar en mucho en nuestras expectativas del futuro y demás. Bueno, hay que aprender de que el Señor saca de los males grandes bienes y pensar que nada se le escapa al Señor, que todo coopera para los que aman a Dios y San Ignacio no sería San Ignacio si no hubiera pasado esto. Aquel soldado francés que tiró la bomba no tenía la más remota idea de lo que estaba haciendo, que estaba cambiando la historia de la humanidad, como bien dijo un autor protestante y otro, Lord Maculay, también historiador protestante, va a decir que San Ignacio es de los más grandes estadistas europeos que ha habido y que nadie ha influido tanto dentro de la iglesia como él en los últimos cinco siglos. Por eso habrá dificultades en nuestra vida el Señor sacará grandes bienes y hacemos lo que está de nuestra parte. Pues bien, de acá entonces él es llevado a Loyola en camilla, dicen que los franceses lo trataron muy bien y ahí sigue nuestra historia, nos encontramos entonces ahora allí en Loyola con el su Convalescence. Entonces aquí una vez más en Loyola tenemos el santuario y dentro del santuario está la casa de San Ignacio y allí está la habitación donde pasó el gran milagro de su conversión. Allá vamos. Luego entonces de aquella bendita bombarda que recibió en Pamplona fue traído aquí San Ignacio y en esta habitación como bien recuerda la imagen que tenemos aquí detrás sufrió San Ignacio su transformación mayor. En el cartel que está aquí arriba mío dice muy bien que él se entregó a Dios totalmente. Es un lugar del todo providencial para la historia de los ejercicios porque también San Ignacio aquí comenzó a hacer los ejercicios. Cuando en su autobiografía le pregunta al padre Luis González de Cámara que es el que escribía lo que él le dictaba cómo había sido lo de los ejercicios él no habla de Manresa que obviamente sabemos que fue ese el lugar principal y el momento principal pero él evoca este momento cuando comenzó a tener esa reflexión sobre sus pensamientos empezó a discernir los espíritus como él mismo nos habla aquí incluso aquí descubrió su vocación por comparar unos espíritus con otros que muy bien lo enseñan los ejercicios que vamos a ir viendo a su tiempo es un lugar del todo providencial donde también se le apareció una noche la Virgen Santísima con el niño y con una gracia muy especial le quitó todas las tentaciones de castidad en adelante dice él incluso todas las imágenes que tenía pintadas en mi imaginación se me fueron gracias especialísimas y quizás para nosotros que estamos empezando los ejercicios lo que más nos tiene que quedar fijo en nuestro corazón en nuestra voluntad de lo que San Ignacio vivió en este lugar aquí en Loyola es que al leer la vida de los santos empezaba a pensar si San Francisco hizo esto que estoy leyendo ¿por qué yo no puedo hacerlo? si Santo Domingo lo hizo ¿por qué yo no puedo? y seguía meditando y seguía la gracia de Dios trabajando en su corazón y se decía entonces después San Francisco pudo yo tengo que poder Santo Domingo pudo yo tengo que poder y nosotros tenemos que agregarle ahora 500 años después San Ignacio pudo yo tengo que poder no hay en esto absoluta absolutamente nada de soberbia todo lo contrario a la par de sabernos muy pequeños muy débiles la humildad más absoluta sin mi nada podéis hacer dice el Señor tenemos que tener una gran confianza San Pablo dirá todo lo puedo en aquel que me conforta por eso en estos santos ejercicios que como vamos a ver hay que empezar con grande ánimo y liberalidad con mucha entrega a Dios comencemos así tengo que hacer estos ejercicios con la convicción de que todo un Dios me llama a la santidad de que se hizo hombre y murió por mí para que sea santo y me regaló en San Ignacio un método único en la historia de la iglesia con una claridad con una bien con unas gracias del Espíritu Santo tan propias que no me las puedo perder empecemos con estas ganas estos santos ejercicios acabo también recién de celebrar la misa pidiendo especialmente por esto que estamos por hacer bien con todo el favor de Dios con toda la intercesión de María Santísima que lo asistió aquí lo asistió también en Manresa imposible pensar un santo sin María con toda la intercesión de San Ignacio podamos decir entonces San Ignacio pudo nosotros también vamos a poder estamos ahora en el santuario de la Virgen de Aranzazu bien ¿por qué San Ignacio pasó por aquí? volvemos un poquito atrás nos volvemos a Loyola donde San Ignacio ya tanto meditar que haría con su vida tanto descubrir que el Señor lo llamaba a seguirlo sin tener todo claro si sabía que quería imitar a los santos en hacer penitencia e ir por el mundo como un pobre imitando en eso a San Francisco de Asís y también castigando como va a decir digamos haciendo penitencia pero muy fuerte contra sus pecados porque tenía como un odio a sí mismo en cuanto a pecador está muy bien es un sentimiento de amor en definitiva amor a lo bueno y odio a lo malo que hemos hecho por amor a Dios de hecho había mandado a uno de sus criados averiguar una cartuja para ver si después de ir a Jerusalén porque como vamos a ver está yendo a Jerusalén ahora se iba a esa cartuja pero tenía miedo de que no pudiera hacer tantas penitencias en la cartuja como él quería así que no es como que iba por libre en ese sentido entonces decide ir a Jerusalén porque en esto de imitar a los santos en definitiva lo que quería era imitar a Jesús y quería imitar a Jesús todo lo que pudiese y entonces vivir donde vivió Jesús para ir a Jerusalén tenía que primero llegar a Barcelona de Barcelona tomar un barco para irse a Roma y en Roma conseguir el permiso para poder llegar entonces a Jerusalén entonces estamos aquí en este santuario de Aranzasú que es camino a Barcelona él tuvo que convencer a su hermano hermano mayor que hacía casi las veces de un padre porque era muy mayor comparado con él de que digamos sin mentirle porque en eso tenía mucho escrúpulo no le dijo la verdad porque el hermano mayor lo veía muy cambiado lo veía que solamente hablaba de cosas del señor y demás lo veía muy mudado en su vida y tenían puestas muchas esperanzas en él porque era un hombre muy valeroso un hombre entonces en definitiva él sin decirle exactamente a dónde se iba le dijo que iba a venir aquí cerca que es en Navarrete a hablar con el que había sido su jefe su señor con don Manrique de Lara que era el virrey tenía que regalar algunas cuentas decirle que ya estaba bueno de salud bien para eso lo acompaña uno de sus hermanos que era sacerdote el hermano lo iba a acompañar hasta Oñate que queda muy cerca de aquí y San Ignacio lo convence de quedarse una noche en vigilia aquí en Aranzasú dice literalmente San Ignacio que era una noche de vigilia para tomar fuerzas así hacen los santos lo que para nosotros sería un sacrificio en el sentido de que difícilmente tomamos fuerza si estamos una noche sin dormir para él una noche sin dormir con nuestra señora la imagen de la virgen con toda esa devoción que tenía María era tomar fuerzas para seguir el camino entonces lo convence al hermano que viniesen hasta aquí hasta Aranzasú y es muy probable que aquí haya hecho un voto de castidad o sea hizo un voto de castidad antes de llegar a Manresa eso es seguro no se sabe exactamente en qué lugar lo que él le va a decir al padre Laínez que se lo toma como el primer biógrafo de San Ignacio que escribió una carta muy larga al pedido del padre Polanco son los primeros jesuitas y que se divide en seis capítulos y se toma como la primera biografía lo que le va a decir es que él había hecho un voto de castidad a la virgen es decir por mediación de María Santísima ¿por qué hizo ese voto? y en este ya vamos aprendiendo lo que es la por así decirlo la estrategia de San Ignacio que nos la va a enseñar muy bien en los ejercicios y es que en aquello que él había sido muy vencido aunque sabemos que como ya comentamos en Loyola tuvo una gracia muy especial se le apareció la virgen y dejó de tener tentaciones de la castidad como había sido muy vencido en ese tema él hizo un voto de castidad donde él se ve más débil hace la contra lo diametralmente opuesto ya lo aprenderemos es muy importante la estrategia ignaciana para poder vencer nuestras debilidades entonces no se sabe dónde lo hizo pero dicen sus biógrafos que al decir él que hizo este voto en honor a la virgen es decir por intermedio de la virgen con mediación de María es muy probable también que haya sido ante una imagen de la virgen y si fue así entonces seguramente este fue el lugar donde él hizo su voto entonces es de creer que aquí en Aranzas a San Ignacio o muy cerca aquí entonces hizo el voto de castidad a María Santísima es decir al Señor por mediación de María para vencer más fuertemente en aquello que había sido más vencido y de aquí entonces siguió camino ya dejando al hermano el hermano volvió un poquito a Uñate y él siguió para Navarrete en Navarrete consiguió un dinero que le debían lo repartió algunas cosas que él tenía que todavía que solucionar cosas del mundo y también lo donó para arreglar una imagen de la virgen santísima él dice que hizo el voto ante una imagen de la virgen o en honor a María Santísima o con mediación de María Santísima por la gran devoción que le tenía siempre ha tenido un gran amor a nuestra madre en el cielo pues bien entonces dejamos este lugar para continuar con nuestro viaje lo dejamos entonces a San Ignacio con un voto de castidad y con esos deseos de ganar y ganar méritos y amor para gloria en estos casi 600 kilómetros de camino ignaciano nos encontramos ya en la parte final dejamos a San Ignacio en Aranzasú entonces aquí ya estamos en igualada en esta basílica de Santa María que recuerda lo que hizo el santo aquí pero antes de comentar lo que vino a hacer a igualada comentemos un episodio que pasó todavía en tierras aragonesas aquí estamos en tierras ya catalanas San Ignacio se cruza con un moro y tienen una discusión desde la mula de cada uno acerca de María Santísima el moro le dice que puede entender puede creer que María Santísima era virgen antes del parto pero no después del parto San Ignacio defiende a Nuestra Señora como bien supo pero el moro siguió camino y él se queda con dudas de si realmente defendió el honor de Nuestra Señora como debía hacerlo y luego de pensar y pensar y pensar y no poder decidir qué hacer porque tenía dudas y tenía que ir a apuñalarlo al moro para devolver la honra a Nuestra Señora se acordó de aquellas novelas caballerescas de Amadís de Gaula y demás que él había leído y soltó las riendas de su mula el moro había tomado un camino hacia una ciudad que estaba ahí una población lo más fácil era que la mula lo siguiera porque el camino se hacía ancho para ese lado pero gracias a Dios el camino la mula tomó el camino real siguió el camino real y así el moro se salvó siguió camino de San Ignacio entonces y llegó aquí a esta ciudad ¿por qué es importante esta ciudad? ¿por qué se lo recuerda? porque aquí vendían unas telas que a él le vinieron muy bien para hacerse su vestido de saco una tela rústica con púas va a decir él una tela que no era muy fácil de llevar una tela que raspaba un poco no muy cómoda pero era muy propio de lo que él estaba queriendo hacer ser un penitente ofrecer a Dios penitencia por sus pecados y ser un peregrino que anda por el mundo dando testimonio de esa conversión interior se compró aquella tela se hizo ese vestido de saco como si fuera un San Francisco de Asís ese tipo de forma de presentarse que en ese tiempo tampoco era tan rara los peregrinos los penitentes se compró aquí también una una calabacita para el agua para porque era lo único que iba a tener este peregrino y un bordón a manera de bastón también y unas esperdeñas unas alpargatas que iba a usar solamente en una pierna la pierna derecha porque la tenía todavía sin haberse curado de aquella de lo que sucedió en Pamplona la izquierda la llevaba siempre descalzo no llevaba las dos porque todavía no estaba curada sino su idea era ir incluso siempre descalzo aquí entonces se compra esa ropa para ya en Montserrat poder revestirse de soldado de Cristo como va a decir él y antes de terminar lo que en su autografía lo que se refiere a este lugar dice que se fue a Montserrat siempre pensando en las cosas grandes que haría para la gloria de Dios siempre en este tiempo y toda su vida pero dedicaba tiempo a pensar como un enamorado que piensa qué hacer para conquistar a su enamorada o ya conquistada para halagarla y demás él todo el tiempo pensaba qué cosas grandes haría recordando lo que habían hecho los santos y era toda su ocupación día y noche en cuanto estaba despierto por agradar y dar gloria a Dios nuestro Señor pero antes de irnos mostrarles aquí a la izquierda donde estábamos grabando el lugar en esta basílica que recuerda este retablo lo que hizo San Ignacio lo que comentábamos no es que exactamente se revistió ya aquí se vistió con esa tela de saco y demás como está de hecho en la imagen pero es la manera de recordar a San Ignacio con esa ropa que tanto lo quería quería que él que lo identificara con el Señor por ser un penitente un buscador continuo de Cristo sigamos entonces el camino ignaciano y nos vamos para Montserrat bien nos encontramos entonces aquí en Montserrat Montserrat monte cerrado cerrado por sierra cortado por la forma muy particular que tienen estas montañas que dicho sea de paso la Vedatana Catania Emmerich dice que surgieron cuando fue la muerte del Señor bien como sea es una montaña muy particular que no tiene montañas alrededor y aquí está la Virgen de Montserrat patrona de Cataluña y ya en ese tiempo era un lugar de peregrinación vivían aquí monjes benedictinos era un lugar obviamente conocido y San Ignacio decidió aquí hacer algo muy importante en su vida muy trascendental y es el único que ha hecho algo así y es hacer una vela de armas pero no para ser investido caballero que él ya lo era sino para ser investido un caballero de Cristo un soldado de Cristo ¿qué hizo? bueno llegó aquí y estuvo tres días haciendo confesión general es decir la preparó tres días para hacerla bien y se confesó con el padre Chanones un hombre muy espiritual un francés que había venido de Francia y se quedó dejando todo lo que tenía allí y fue monje aquí ya era religioso pero se quedó aquí un hombre de mucha vida espiritual y San Ignacio obviamente lo pudo ver a esto y fue el primero a quien él le contó su intención la intención de peregrinar como penitente de ir a Jerusalén de imitar a Cristo hasta en eso el lugar para vivir y en todo lo que pudiera el primero que le cuenta está entonces San Ignacio aquí por esto de que la vida espiritual nos pide siempre la primera semana de ejercicio reconocer nuestros pecados pedir perdón por ellos etcétera pero también porque para como decía Alfonso el sabio para ser investido caballero había que estar limpio de cuerpo y de alma y había que recibir la comunión porque el rito de ser investido caballero iba unido a todas estas cosas por eso San Ignacio también se confiesa y está entonces después toma la comunión al otro día pero está toda la noche del 24 de marzo de 1522 al 25 es decir el día de la encarnación del verbo el día de la enunciación está toda la noche en oración aquí entonces en este lugar y no es igual esta noche de oración que la noche que tuvo Naranzasú muchos peregrinos hacían una noche de oración una noche de vigilia en este caso fue una noche de vela de armas para ser investido caballero de Cristo por eso por ejemplo él como bien lo cuenta en esa noche no puede ni sentarse sino que está siempre arrodillado o parado toda la noche porque era propio de un caballero y está toda la noche entonces en oración preparándose para bueno la misa el otro día la comunión y ahí sí entonces se quita su ropa de caballero se la da un pobre y se pone la ropa que traía de igualada y esa ropa de penitente y le incluso le pide al que lo había confesado uno de los monjes que pusiera en el altar de la virgen sus armas la espada ¿por qué? como testimonio de que había renunciado al mundo y como testimonio de que había sido al frente de la virgen al que amaba tanto había sido revestido de Cristo como un soldado de Cristo entonces al otro día después de comulgar a la mañana témpano parte para Manresa no va a Barcelona ya lo explicaríamos mejor en Manresa por qué va allí y no a Barcelona interesante es que él le buscaba siempre no ser conocido por nadie no le decía a nadie quién era y ni bien salido entonces a pocos kilómetros de aquí aparece un policía que le dice que encontró su ropa con un pobre y que se lo había robado o no porque lo había metido preso porque suponía que lo había robado San Ignacio un corazón tan humilde y tan caritativo las primeras lágrimas que derrama en toda esta conversión que tiene ¿por qué? porque le dio pena lo que le pasó a este hombre y se decía a sí mismo como culpándose nada te sale bien en el sentido de que sos un pecador y aunque quieres hacer las cosas bien le haces daño a la gente esa humildad tan grande bien aclaró que él se la había regalado y le preguntaron una o dos o tres veces quién era y no quiso decirlo y se fue porque quería no ser conocido quería dejar las vanidades del mundo y su apellido su nombre era renombrado bien en este lugar se recuerda entonces el paso de aquí de San Ignacio estamos en el claustro antes de la entrada inmediata de la basílica aquí en Montserrat entonces que nos ayude esto así como quedó fijo esto aquí para recordarlo y en la vida de San Ignacio fue un antes y un después que nos ayude a entender que realmente los ejercicios espirituales tienen que ser para nosotros un antes y un después un revestirnos de Cristo un hacernos uno con él un encontrar nuestro camino a la santidad así como de San Ignacio que empezó aquí y no lo dejó nunca bueno también nosotros tener esa idea estos ejercicios nos van a ayudar para que haya un antes y un después en nuestro encuentro con el Señor bueno seguimos entonces nuestro caminar ya para Manresa donde está bueno esos 11 meses y se da esa transformación tan grande pero no deja de tener mucha importancia lo que hizo aquí San Ignacio por eso este es un hito en la vida de San Ignacio un lugar muy importante y con María quiso empezar este camino ya más formalmente hasta incluso ponerse una especie de hábito no era un hábito pero revestirse realmente exteriormente de Jesucristo este es el camino que hizo San Ignacio descendiendo entonces desde Montserrat camino a Manresa por estos caminos o algunos semejantes anduvo en esos tiempos nuestro santo siempre pensando en las cosas grandes que quería hacer en honor de Dios siempre pensando en cómo amarlo y servirlo mejor salvando las distancias llegando a Manresa esto es lo que San Ignacio se encontró mucho menos edificada obviamente pero algo así sin duda pudo ver en cuanto al paisaje nos encontramos ahora del otro lado del río Cardoner ahora podemos ver las montañas de Montserrat allá a lo lejos hermosa vista y donde estoy es exactamente el lugar donde se encuentra la cueva de San Ignacio desde aquí tomé la foto del otro lado del río vemos esta iglesia que se llama la iglesia de la guía que antes estaba aquí arriba del tren el tren hizo que hubiera que correr la iglesia y al lado de la iglesia habría una cruz la cruz de la guía la gente salía por el puente viejo Pont Bale que ya presentaremos en un momento más y pasaba por ahí a pedirle ayuda a la virgen para el camino que la guiara que la auxiliara ante los ladrones y demás bien vamos ahora de nuevo al otro lado del río pero en este caso con una foto bueno quise decir una foto de la época una pintura que relata entonces la llegada de San Ignacio aquí podemos ver el puente que se nombraba recién que todavía está aquí la iglesita y ya se podía ver del otro lado un lugar X la cueva donde él pedía permiso para ir a rezar tranquilo aquí entonces estaba esa cruz que les comentaba recién ante la cual se le apareció la virgen confirmándolo lo que venía a ser aquí el manreza aquí podemos ver la cruz entonces que les comentaba el puente viejo que está todavía el río Cardoner tan importante para San Ignacio para la historia de los ejercicios y nos vamos acercando al lugar de la cueva nos acercamos entonces al lugar exacto donde está la santa cueva protegida por el santuario en ese lugar entonces ahí San Ignacio rezaba y escribió e hizo lo sustancial de los ejercicios un último paneo entonces de manreza de la cueva de esto que fue como dirá San Ignacio como su iglesia primitiva su noviciado donde recibió tantas gracias comentaremos por supuesto algunas más importantes este lugar de peregrinación de todo el mundo porque quien conoce San Ignacio viene a Europa visita la santa cueva podemos ver también ahora la iglesia la ceu donde San Ignacio rezó tantas veces y el puente viejo ahí debajo que cruzó San Ignacio para llegar a Manresa y un mapa de la Manresa de unos 100 años antes que llegara a San Ignacio pero bien nos puede mostrar de qué se trataba acá está el puente que cruzó San Ignacio al llegar el puente viejo aquí entonces estaría la ermita de San Pablo que ya la nombraremos cuando va a hacer su oración y tiene la eximilustración del Cardoner aquí estaría la cueva entonces bueno aquí el hospital él vivía afuera de la ciudad en un lugar muy pobre ya también lo visitaremos bien y este es la Manresa Amurallada actualmente estoy hablando desde aquí aquí está la parroquia muy bien espero haber dado al menos un panorama de esta ciudad tan importante para los ejercicios vamos a decir alguna cosa más ahora vamos mejor directamente adentro de la cueva y aquí estamos en la Santa Cueva en la Coba como lo llaman aquí donde sí efectivamente San Ignacio hizo y escribió lo sustancial de los ejercicios espirituales asistido de manera particularísima y especialísima por la Santísima Virgen María como queda en el retablo muy claro y en un mármol que podemos ver aquí en la parte de la derecha María lo asistió lo ayudó Dios lo había iluminado todo este tiempo con gracias especialísimas en este lugar como podemos ver aquí abajo Tierra Santa es San Ignacio cambió la historia de la Iglesia en lo sucesivo y en gran medida la historia de la humanidad lo hizo Dios pero lo eligió a Él como instrumento para regalarnos estos santos ejercicios que claro entendiendo estas cosas ¿por qué no aprovecharnos de ellos? ¿por qué no animarnos a descubrir la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿para qué? para ser lo más felices que podamos ¿qué significa lo más santo que podamos? ayudando a otros a lo mismo y por supuesto ganarnos la mayor cantidad de cielo que se pueda decir estando allí donde esperamos estar lo más cerca que podamos del Señor y por qué no también claro de San Ignacio nos vamos ahora desde la cueva a el hospital Santa Lucía donde vivía San Ignacio allí cuidando los enfermos en tareas muy caritativas y santas y aquí estamos entonces de fondo tenemos el hospital Santa Lucía y aquí San Ignacio vivió la mayor cantidad de tiempo durante los 11 casi 11 meses que estuvo aquí en Manresa y una de las cosas más impresionantes que vivió aquí adentro las vamos a mostrar directamente adentro del lugar el rapto de 7 días que tuvo aquí en el hospital Santa Lucía donde él vivía un rapto es un éxtasis prolongado el alma se une tanto con Dios que los sentidos no lo resisten y queda en un estado que aparentemente está como muerto de hecho no lo enterraron por poquito lo estaban por hacer hasta que un fiel devoto estaban dudando de hacerlo un fiel devoto le dio un beso en la mano y le sintió pulsaciones y se dieron cuenta entonces que no que era un estado místico realmente una gracia enorme lo único que se sabe de ella es lo que le contó a un amigo en sus estudios en París que había tenido una gran consolación y aquí a metro y medio donde me encuentro también San Ignacio predicó los primeros ejercicios a las fieles devotas de aquí de Manresa un lugar realmente para recordar partimos ahora del hospital Santa Lucía y hacemos el mismo recorrido que en ese entonces hizo San Ignacio recorrido que lo lleva a un lugar muy importante para la historia de su vida y también para los santos ejercicios y aquí estamos entonces en la cruz del Tort lugar importantísimo para la vida de San Ignacio para la iglesia podríamos decir por el gran regalo que recibió aquí a metros pero antes de comentar lo que vivió aquí San Ignacio a metros recordemos que él en su autografía dice que aquí en Manresa Dios lo trataba como un maestro a un niño enseñándole y estaba tan seguro de esto que él dice si dudo pienso que ofendo a Dios y comenta algo de esto puede verse por estas cinco cosas que son realmente impresionantes las cinco primero dice tuvo una visión de la Santísima Trinidad lo dejó llorando toda la mañana tenía don de lágrimas llorando toda la mañana y toda la tarde no podía sino hablar de la Santísima Trinidad y comenzó a escribir un libro de la Santísima Trinidad también tuvo una visión de la creación del mundo también un día en la iglesia de Santo Domingo al levantar el sacerdote el cuerpo de Cristo vio a Cristo presente en la Eucaristía de manera milagrosa dice él que además por último las cuatro primeras cosas que comenta se le apareció el Señor no las cuenta a las veces dice si son veinte o cuarenta no me parece que miento y también algunas veces la Santísima Virgen bueno por estas cuatro cosas dice él si no hubiese escritura muchas veces he pensado dice que si habría que dar la vida por esto yo doy la vida por esto es como que Dios le reveló toda todo el evangelio toda la verdad sobre todo lo que sabemos por revelación por la escritura por la tradición bueno lo sustancial se lo reveló porque él daba la vida por lo que había aprendido aquí luego cuenta esta eximia ilustración así se la llama es lo más impresionante se le ha llamado rapto gran éxtasis pero quedó ya eximia ilustración del Cardoner porque el río Cardoner está aquí cerca relativamente sobre todo que se ve él estaba aquí entonces dobló en este lugar para ir al ermitorio de San Pablo y sentándose un poco con la cara al río hay una vista muy hermosa de las montañas de Montserrat también tendrá algún coloquio con la virgen probablemente pensemos y entonces tiene esta exima ilustración que se las leo porque realmente conviene leer para más exactitud porque no sé si hay parangón en la historia de la geografía de los santos de una elevación tan grande del entendimiento de parte de Dios para con un cristiano y estando allí sentado se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento y no que viese alguna visión sino entendiendo y conociendo muchas cosas tanto de cosas espirituales como de cosas de la fe y de letras y esto con una ilustración tan grande que le parecían todas las cosas nuevas y no se puede declarar los particulares que entendió entonces aunque fueron muchos sino que recibió una grande claridad en el entendimiento de manera que en todo el discurso de su vida hasta pasados 62 años coligiendo todas cuantas ayudas haya tenido de Dios y todas cuantas cosas ha sabido aunque las ayunte todas en uno no le parece haber alcanzado tanto como de aquella vez sola y esto fue en tanta manera de quedar con el entendimiento ilustrado que le parecía como si fuese otro hombre y tuviese otro intelecto que tenía antes fue aquí entonces donde comentan los más serios comentadores de los ejercicios que San Ignacio recibió lo sustancial de los ejercicios también en el sentido de que las meditaciones que tendremos dos banderas tres binarios de manera humildad que conocen los ejercicios las recibió sobre todo aquí también la llamada del rey eternal bueno cuando terminó esta si no es visión sino que se exigna ilustración San Ignacio dice que se vino a hincar a esta cruz para dar gracias a Dios y estando ante esta cruz después de esa ilustración y estando ante esta cruz aclaran lo que es la cruz de la vida de un santo descubrió algo importante y se le volvió a aparecer algo que él ya había comentado en su fotografía una cosa que no sabía bien que era que tenía varios ojos que a veces le daba como un consuelo a veces tenía como forma de serpiente no sabía que era y estando ante la cruz se da cuenta que era el demonio y cada vez que se le aparecía de ahora en más dice con el bordón que llevaba en la mano lo echaba pero también muy interesante después de la ilustración pero ante la cruz del Señor cuánto nos ilumina el Señor desde su cruz y bien después de los 11 casi 11 meses que estuvo aquí San Ignacio ya partió para Barcelona para después ir a Italia a Roma y después a Tierra Santa pues bien entonces nos dirigimos ahora a Barcelona a una sí a un regadito de la providencia que estuvo por entregarse tanto y confiar tanto en ella nos encontramos aquí delante de la iglesia de la basílica de los santos mártires justo y pastor que sucedió aquí bueno habíamos dicho cuando San Ignacio salió de Manresa que él quería confiar solamente en Dios en lo que hacía verdad quería practicar tres virtudes de la fe la esperanza y la caridad y para eso entonces andaba siempre sin dinero y sin escolta sin nadie andaba solo esperando todo de Dios entonces claro cuando alguien se entrega así a Dios Dios también tiene como que le damos la oportunidad a él a manifestarse con su providencia hasta en los detalles a veces uno se aparta de Dios o confía mucho en sí mismo y no lo dejamos a Dios que se nos muestre así tan padre y tan cuidadoso resulta que en esta iglesia entonces estando en el sermón en la misa y él estando San Ignacio junto con los niños muy humildemente una mujer Isabel Rousset que lo vio con la cara varias veces con la cara como iluminada sintió como que de dentro una voz le decía llámalo llámalo bueno por prudencia no lo hizo pero cuando llegó a su casa tiene un esposo ciego los dos la gente principal aquí de Manresa de Barcelona perdón vivo en Manresa bien entonces le contó a su marido esto y él dijo bueno que lo invitaron lo invitaron a comer y bueno luego de la comida que siempre San Ignacio estaba muy en silencio les dio una charla y quedaron muy muy aficionados de él muy admirados muy encantados con su persona como siempre tenía un don de gente y además el Espíritu Santo ayudaba lo que resultó de esto es que San Ignacio había conseguido para viajar a Roma cierto para después poder ir a Tierra Santa un bergantín armado que bien estaba todo listo ya para partir y unos días antes esta mujer le insistió de que no vaya en ese barco de que no vaya en ese barco que le había conseguido ir en una embarcación un poco mejor un poco más grande San Ignacio finalmente aceptó el cambio y el bergantín armado que en el cual él iba a ir terminó naufragando y murieron todos los tripulantes como Dios repito cuando confiamos en él realmente totalmente como dice San Ignacio él se ocupa de nosotros lo dice Jesús con mucha claridad no se cae un cabello de la cabeza sin que el Padre Celestial los permita ni un pajarito muere sin que el Padre como no se va a ocupar de nosotros por eso también nos enseña San Ignacio muchos los ejercicios a crecer en esa confianza en Dios que no es tan fácil pero es tan importante y que viene justamente por eso por la fe por la esperanza y por la caridad bien de su fe de su fe de su vida de su vida lo que él estaba haciendo de peregrinar a tierra santa para hacer lo más posible en imitar al Señor incluso materialmente de vivir donde él vivió y hacer todo lo más posible para ser otro Cristo en la tierra en tierra santa que no he tenido la posibilidad de viajar a tierra santa por eso lo hacemos de aquí directamente en tierra santa San Ignacio estuvo 20 días fueron 20 días como un ejercicio espiritual de muchísimo provecho para él él quería quedarse y es más habló con el custodio de los franciscanos con la firmeza propia que él tenía diciéndole que salvo algo que lo llevase a pecado él no se iba a mover de allí pero el franciscano le hizo además de mostrarle la bula por el cual él tenía autoridad para hacerlo volver y dijo no no tranquilo no hace falta era muy obediente San Ignacio entonces torna y una anécdota que sucedió a último momento quería saber exactamente cómo había quedado el Señor los pies marcados cómo estaban marcados los pies en lugar de la ascensión del Señor para poder ir tuvo que sobornar un poco los guardias en el sentido que a uno le tuvo que dar un poco de la escribañía que se llevaba lo que usaba para escribir y así un par de cosas hasta que lo dejaron ir y cuando regresa y se dan cuenta que él se había escapado sin permiso empiezan a tratarlo muy mal o golpearlo y él tiene una alegría muy grande porque en el mismo camino donde había sufrido Jesús estaba sufriendo él una vejación eso de los ejercicios que ya aprenderemos o probios y menosprecios lo vivía él con muchísima alegría bueno y en este tiempo dice él que se preguntaba mucho ya que no se pudo quedar en Tierra Santa y se preguntaba mucho cuida yéndome ¿qué voy a hacer? o sea no tenía todavía tan claro que cómo sería su futuro pero sí entonces había que debía estudiar para ayudar a las almas y regresa entonces aquí a Barcelona va a Manresa a ver si hay alguien que le pueda dar clases que él conocía había fallecido y vuelve aquí a Barcelona y lo que dijimos en un momento lo leo directamente de qué decía él con respecto a Barcelona a esta ciudad me parece y no dudo que más cargo y deuda tengo a esta población de Barcelona que a ningún otro pueblo en esta vida y a sus bienhechores de Barcelona que veremos que también ayudan cuando iba a París y demás dice os debo más a que a cuántas personas en esta vida conozco y eso en boca de San Ignacio en pluma de San Ignacio tiene muchísimo peso bien después incluso volveremos a este lugar una vez más para hablar de que antes que partió a París tiene un momento más aquí unos días esta ciudad pasó tres veces en San Ignacio hay muy buenos recuerdos continuamos entonces con los demás los demás hechos grandiosos del santo aquí en esta ciudad nos encontramos aquí en la iglesia de los jesuitas en Barcelona aquí detrás podemos ver la espada de San Ignacio esa que le dejó a la Virgen cuando se revistió como soldado de Cristo en Montserrat él estuvo aquí dos años ya hablamos la primera pasada de San Ignacio yendo a Jerusalén luego el volver tratando de justamente tener los medios necesarios para ayudar a las almas que en definitiva tenía que estudiar aquí estudió durante dos años gramática latina con mucha humildad porque estudió con niños pequeños de 10 a 12 años él tenía 32 años estamos ya en la cuaresma de 1524 y bueno muchas cosas pasaron aquí y muchas son de loar y de recordar de la vida de él y que nos pueden enseñar simplemente cuento un par de anécdotas de su vida aquí en esta ciudad por ejemplo aquella vez que pidiendo limosna una señora se dio cuenta que en definitiva en los modos que él tenía y también que tenía las manos cuidadas o sea se notaba que no era una persona por así decirlo de la calle le empezó a decir que seguramente él había sido de una buena familia que por sus pecados y por sus vicios había caído en la situación que estaba y él en lugar de defenderse le agradeció los consejos y simplemente dijo que era un pecador que tenía razón y bien ante tanta humildad de él la mujer quedó muy ilustrada muy admirada y después lo contaba lo contó su nieta y ella lo contó en el proceso de canonización también una tentación bajo apariencia de bien de la cual nos va a enseñar muy bien en los ejercicios es que cuando empezaba en ese estudio de latín a conjugar los verbos por ejemplo el verbo amar no podía ya hacerlo porque empezaba a empezar en el amor de Dios y se distraía con eso y como muy bien nos enseñó también en los ejercicios hizo la contra a esa tentación y fue y le dijo al profesor a su maestro que él iba a estudiar todo lo que le mandara durante dos años con toda la exactitud que no iba a dejar de estudiar nada y que lo corrigiera y que lo golpeara bueno según Luzanzas desde ese tiempo que le diera de golpe si él no le obedecía además bueno haciendo ese acto que también lo dejó admirado por su humildad al profesor se le fue la tentación y así cuantas cosas en esta ciudad que realmente fue importante muy importante para San Ignacio y vamos a recorrer también un par de lugares nos quedamos entonces con la espada de San Ignacio es un signo de su conversión ojalá que nosotros en estos ejercicios podamos descubrir cosas que hay que dejar muchas veces hay que dejar cosas que pueden doler un poco pero que sean signos realmente de que nos queremos convertir de verdad todo lo que nos aleje de Dios lo dejamos como en el caso de él su camino de caballero lo dejó pero todo lo que hemos si hemos aprendido nuestra vida todo lo ponemos al servicio de Dios porque él fue un caballero de Cristo y eso lo llevó hasta el último momento de su vida nos encontramos ahora en la iglesia de Santa María del Mar donde San Ignacio exactamente aquí en este lugar donde está esta placa que lo recuerdan estas gradas se sentaba y pedía limosna hay cosas que nosotros leemos en los libros de santos y que realmente nos llama la atención nos agradan pero hay que tratar de aplicarlos un poco a la vida de uno hay que sentarse aquí vestido de saco como él estaba y así pedir limosna a las personas es un acto de humildad muy grande lo que voy es que tenemos que tratar de imitarlo lo que nos toque a cada uno pero para eso los santos nos dan ejemplo y la humildad la humildad que es importantísima como aprenderemos en los santos ejercicios y ya que estamos hago una anécdota más de barcelona y es el hecho que había aquí en la ciudad en el convento de los ángeles donde algunas religiosas tenían un trato un poco imprudente en cuanto al tiempo dedicado a conversaciones con hombres del siglo y san ignacio entonces luego de rezarlo de derramar lágrimas dice juan pascual cuando lo comenta para ver si el señor le pedía que interviniera en eso porque suponía él que era por falta de formación de estas hermanas pero claro realmente no estaban haciendo un bien a la ciudad porque ya había rumores y demás entonces bueno después de rezarlo mucho fue y les dio pláticas todos los días decía juan pascual no faltó ningún día a pesar de la lluvia a pesar de lo que sea fue todos los días obviamente y le habrá hablado de los ejercicios espirituales y logró que volvieran a estar con ese fervor propio de religiosas y por eso justamente estos hombres que iban a hablar con ellas de manera imprudente se vieron privados de esto y por eso justamente uno de ellos le envió a un esclavo que lo golpeara lo golpeó tanto sin queja ninguna de san ignacio que después lo encontraron tirado medio muerto estuvo 53 días para recuperarse y dentro de esa recuperación la madre de juan pascual la que le daba un lugar en su casa abajo un lugar así muy rudimentario donde vivía y de paso lo visitaba la gente de lo más importante de barcelona lo visitaba y la consultaba porque él daba charlitas daba consejos bueno el que hace un santo con este don de gente propio de los que tienen tanto del espíritu santo bueno estando en ese lugar recuperándose esta mujer le dijo que no volviera a este convento para que no corriera el riesgo su vida y san ignacio le dijo que cosa más dulce para mí que sufrir y dar la vida por cristo y por el prójimo a eso llegan los santos y esa fe tenemos que tener que nosotros con la ayuda del señor porque son los dones del espíritu santo podremos llegar a amar tanto a dios que incluso no tengamos miedo ni al sufrimiento ni a la muerte y este entonces es el último lugar en barcelona estos dos años estudiando gramática latina él se hizo evaluar por más de un profesor para asegurarse de que realmente estaba que había aprendido después en parís ya veremos se da cuenta que le faltaban algunas cosas pero bueno ya es tiempo de partir y se va de aquí a Alcalá una de las universidades junto con Salamanca más importantes de España de ese tiempo así que hacia Alcalá nos vamos ni bien llegar San Ignacio a Alcalá como era su estilo ya lo había hecho en Manresa buscó aquí el hospital para vivir y además estaba como casero en este hospital de Nuestra Señora de la Misericordia también conocido como el hospital de Antesana por ser fundado por Luis de Antesana que era el dueño de este palacio estamos aquí a la entrada San Ignacio entonces era el casero se ocupaba especialmente de cocinar para los enfermos podemos ver entonces la cocina que se conserva intacta es más la silla que se encuentra allí es una silla que la tradición dice que la hizo San Ignacio y la usaba San Ignacio y también como siempre cuidaba de los enfermos se ocupaba de ellos de limpiarlos toda la tarea de enfermería y demás por esa caridad de ver a Cristo en el prójimo que siempre lo caracterizó como a tantos santos al lado de la cocina estaba su recámara donde él descansaba y demás ese lugar fue transformado junto con otra parte de abajo porque esto ya es el primer piso fue transformado en la capilla entonces en la capilla la parte de arriba de la primera capilla ahora hay una más grande hay una pequeña cúpula la cúpula es como si fuera donde estaba su habitación que a su vez conserva las paredes que es como el relicario que conserva entonces en un lugar se puede ver de abajo como están viendo aquí en las imágenes realmente se conserva lo mejor posible la estancia donde San Ignacio vivió durante varios meses tenemos detrás el pozo donde San Ignacio aquí en este patio que se conserva tal cual daba los ejercicios exactamente él dice en su autobiografía se ejercitaba en dar ejercicios en declarar la doctrina cristiana y con esto se hacía fruto a gloria de Dios y muchas personas hubo que vinieron en harta noticia y gusto de cosas espirituales también dice que había mucho concurso de gente él donde iba juntaba muchísima gente alrededor el Espíritu Santo obviamente movía los corazones iba transformándolos y por eso como pasó en otros lados ya veremos después lo que pasa también en Salamanca San Ignacio fue perseguido un poco por la Inquisición por el arzobipado de Toledo esto dependía de Toledo tuvo tres procesos San Ignacio aquí en el primero no lo llamaron a declarar vinieron desde Toledo investigaron un poco de que enseñaba cómo vivía vieron que estaba todo bien se fueron el segundo proceso tampoco lo llamaron a declarar fue por la situación de una mujer que venía a hacerle ciertas consultas y como la mujer era muy conocida de la alta alcurnia del lugar entonces generó algún tipo de duda de que le enseñaba y demás entonces otra vez pero tampoco le hicieron ninguna pregunta al respecto averiguaron un poco y bien quedó absuelto pero le iban contando todo lo que iba pasando y finalmente sí después de ese proceso le piden que ya no viva aquí van a una casita afuera habían pasado ya varios meses y después de ese proceso entonces sí lo meten preso 42 días y fue por una situación de que dos mujeres madre e hija y la hija de buena apariencia y que era muy imprudente que anduvieran por el mundo peregrinando querían irse ellas y como se fueron finalmente San Ignacio quedó como el culpable de que se hayan ido como que les aconsejo mal bueno lo metieron preso estuvo preso 17 días primero le hicieron algunas preguntas contestó el que no tenía nada que ver que les había aconsejado lo contrario les había aconsejado de que no se vayan de que tenían a los pobres aquí en Alcalá que tenían el santísimo sacramento tenían todo para ser santas bien y finalmente esperaron que volvieran ellas y al volver ellas declararon lo mismo que él había declarado y finalmente quedó absuelto muy interesante es que San Ignacio así como cuando salió de Manresa él vivía totalmente dependiendo de la providencia divina doña Teresa de Manríquez la loca del sacramento conocida varias veces le ofreció sacarlo de la cárcel no se sabe bien dónde estaba la cárcel se supone que en algún lugar de la universidad donde también seguía dando ejercicio se lo permitían él dice no no le respondía aquel por cuyo amor estoy aquí aquel si quiere que me saque una confianza absoluta en el señor de hecho uno de sus compañeros también quedó preso y como estaba enfermo San Ignacio movió dos hilos habló con uno y lo sacaron podría haber salido cuando quiso pero no él quería estar donde Dios lo ponía y estaba feliz por sufrir algo por el señor y por su causa tomado preso San Ignacio en el hospital al salir por la calle providencialmente se encontró con un joven apuesto en su caballo quien era Francisco de Borja San Francisco de Borja jesuita tercer superior general de la compañía acompañado del doctor Miona catedrático de la universidad que a su vez fue tiempo después quien dirigió espiritualmente a San Ignacio jesuita finalmente pero a quien San Ignacio en una carta le recomienda los ejercicios que es la frase más conocida con respecto a la apologética del mismo San Ignacio de los ejercicios que son todo lo mejor que yo en esta vida puedo gustar sentir y entender así para el hombre aprovecharse a sí mismo como para aprovechar a otros muchos y le dice aunque no le sirva tanto para aprovecharse a usted porque claro era su director espiritual era una persona de Dios le dice le serviría muchísimo para aprovechar a otros muchos finalmente Miona hace los ejercicios y termina entrando en la compañía una de las preguntas que le hicieron aquí es que se hacía guardar el sábado porque se había influencias judías y él respondió que en su tierra no había judíos y que el sábado él tenía una devoción especial a María Santísima nuestro santo no podía separarse de su amor a la que él llamaba nuestra señora en marzo parte de Barcelona para aquí para Alcalá de 1526 está hasta el 21 de junio de 1527 se sabe el día exacto en que partió luego de la última sentencia absolutoria porque no tenía ninguna herejía ni mucho menos y su vida era más que ejemplar le prohíben aquí enseñar hasta cuatro años después porque no tenía título todavía entonces San Ignacio después de pensarlo meditarlo discernirlo va a hablar con el obispo de Toledo de quien dependía entonces es Alcalá y lo encuentra en Valladolid que se dice rápido pero son unos 300 kilómetros a pie y entonces él le aconseja si ir a Salamanca y tenía unos contactos para poder ubicarlo allí viaja a Salamanca entonces viaja camina a Salamanca que se dice rápido son otros 250 kilómetros y allí continuamos la historia llegado aquí a Salamanca donde me encuentro San Ignacio como siempre hacía se confesaba todas las semanas y a los 10 o 12 días de haber llegado su confesor que era dominico estamos aquí en el convento de Santo Domingo convento de San Esteban pero de los dominicos le dijo que su superior y algunos dominicos más le querían hacer algunas preguntas que viniese preparado que iban a hacer varias preguntas pues bien llegado aquí al convento le preguntaron de qué predicaba él y él decía yo no predico yo simplemente hablo a la gente me invitan a comer y salen conversaciones espirituales bien bueno pero de qué predicas de qué hablas San Ignacio dice bueno hablamos de algunas virtudes y alentamos a que las practiquen y hablamos de algunos vicios y alentamos que los dejen entonces el sub prior el que lo estaba haciendo las preguntas y demás le dijo ok ya que no tenéis formación porque no tenían formación él lo había dicho entonces a esto para hablar de vicios y virtudes lo sabéis por el Espíritu Santo nos queda otra y entonces San Ignacio pensó un poquito como era bien de pensar las cosas y dijo bueno no voy a responder más nada hasta que venga el superior el superior era el de la Inquisición los dominicos hablaron un poquito afuera parece que arreglaron algo con los jueces y lo dejaron aquí en este convento durante tres días tres o cuatro días como encerrado o sea no encerrado en un lugar así con rejas pero no podía salir bueno y así todo San Ignacio se las arreglaba para hablarle a los dominicos de Dios que venían a consultarle y ya se habían dividido los dominicos algunos estaban a favor de él otros en contra después de esto lo llevan a la cárcel en la cárcel está 42 días está con grillos y cadenas encadenado con otros es decir al menos los primeros días que no podía hacer una cosa a uno sino lo hacía el otro etcétera en un momento en la cárcel lo visita el bachiller Frías que era también amigo de él y le dice si le costaba mucho estar en la cárcel y San Ignacio le dijo en esto se nota que amáis poco al Señor y se te contestaré algo que le contestó una señora que vino a visitarme y dijo es esto que amáis poco al Señor porque no te gustaría estar preso por él y además le dijo yo estaría no alcanzan todos los grillos y todas las cadenas de Salamanca que yo quisiera más por amor a Jesús lo que enseña San Ignacio en los ejercicios que ya llegaremos a verlo la tercera manera de humildad el sufrir oprobio y menosprecio por Jesús él lo vivía deseaba eso estaba feliz en la cárcel bien y aún en la cárcel también no dejaba de hablar de Dios de dar los ejercicios a la gente que le permitían venir a visitarlo porque resultó que en un momento se escaparon todos los presos y él con su compañero no entonces eso habló muy bien de él en todo Salamanca y lo pusieron en otro lugar un poco más decente por así decirlo y ahí ya podía incluso encarcelado dar también los ejercicios a los que venían bueno finalmente le hicieron el interrogatorio a los 42 días un poquito antes para ver si realmente tenía algún error o no en el interrogatorio no había ningún error le preguntaron de todo él decía yo no he estudiado incluso le preguntaron de cosas de derecho canónico y él dice yo no he estudiado bueno a todos respondió muy bien y también le preguntaron cómo era que él distinguía pecado mortal de Benial cómo era si no había estudiado y él les explica cómo lo hacía y dice pero cómo sin estudiar bueno San Ignacio les dice explíquenme qué digo mal pero si no digo nada mal qué problema hay el problema es que no tenía el título como dicen en México papelito manda no tenía el título ese era el problema entonces finalmente le dicen háblanos de los mandamientos y empieza a hablar del primer mandamiento y habla tanto del primer mandamiento que le dicen bueno basta es suficiente no hace falta más nada bueno el veredicto final es absolutorio en el sentido que no ni en su vida en las cosas que hacía ni en lo que hablaba de Dios había ningún error pero como no tenía el título le permitían hablar de Dios pero no distinguir pecado mortal del pecado Benial le pidieron más de bachiller Frías que era uno del jurado que por favor uno de los jueces que aceptara la sentencia San Ignacio dice yo voy a cumplir lo que me mandan pero no digamos no me parece que esté bien esto porque yo no estoy enseñando nada que esté mal y por eso es que finalmente termina yéndose porque le ponían como freno en esto ayudar a las almas él quería estudiar por eso está acá en Salamanca en este lugar tan importante donde un poquito después estudió San Juan de la Cruz fue en colegio jesuita lo estudió aquí donde también San Juan de Ávila estudió leyes bueno un lugar Salamanca es la universidad más antigua de España que todavía sigue vigente era el lugar en Argentina menos de un dicho que dice lo que Natura no da Salamanca no presta el mejor lugar del mundo para estudiar si no hay una base natural no te lo va a dar bueno la cosa es que quería estudiar pero también quería ayudar a las almas y como le ponían freno en eso decidió irse finalmente a París porque quería estudiar también en un buen lugar porque también estaba buscando otros jóvenes que lo acompañaran en esta en esta misión que él había visto ya en Manresa en el Cardoner de ayudar a las almas y no hacerlo solo entonces va al lugar más importante de toda Europa a estudiar bien de aquí entonces parte a Barcelona para ir a París en Barcelona la gente amiga que tenía le dice por favor que no vaya a París que están en guerra con los franceses que hasta se decía que en asadores ponían a los españoles y San Ignacio como siempre él veía que Dios le pedía algo y no solamente lo hacía feliz sino que no tenía ni más mínimo miedo así que con mucha tranquilidad siguió su caminar hacia París seguimos en la próxima entonces nos despedimos aquí de Salamanca y le pedimos en este lugar a San Ignacio que nos ayude a en definitiva amar la voluntad de Dios y buscarla sea lo que sea más allá de las dificultades y que incluso si podemos que a los que tenemos que aspirar amemos los grillos y cadenas es decir los frenos que a veces nos pone la sociedad nos pone el mundo para hablar de Dios que sean nuestra gloria y nuestra honra que besemos las cadenas como lo hacía él como lo hacían tantos santos en Francia San Ignacio estuvo siete años en París y cuando llegó tuvo dos compañeritos de habitación Pedro Fabro y Francisco Javier que ahora son los dos santos como por osmos si se transmite la santidad justamente la gran conversión de ellos el gran auge de la santidad fue con los ejercicios bueno después de esos siete años donde obtuvo San Ignacio muy buenas calificaciones decidieron los primeros diez jesuitas que hicieron un voto en el Montmartre ahora donde está el Sagrado Cazón de Jesús se puede visitar esa capilla no hemos podido ir el voto era el siguiente cada uno tenía que hacer alguna cosa particular San Ignacio de hecho se fue a Loyola de nuevo a Espeitía pero se tenían que juntar después una X cantidad de tiempo en Venecia y esperar un año para poder ir o sea como máximo un año para poder ir a Jerusalén si después de un año no había cómo irse entonces vendrían para aquí para Roma bien San Ignacio entonces se va a Espeitía a su patria a su pueblo bueno hace una transformación muy grande sería para otro video todo lo que vivió ahí como una misión popular bueno estuvo un tiempo se mejoró la salud porque por eso iba y se encuentra entonces con el resto de los compañeros en Venecia y durante ese año que esperan para ver si pueden ir a Tierra Santa todos y desde ahí comenzar el apostolado como lo quería él hacer solo antes él hace misiones también por lugar después se van así como si nada 40 días hacer ayuno y oración a un lugar muy retirado para decir algunas cosas que tenían que ver con la compañía de Jesús bueno una vida realmente de ángeles y finalmente cuando no hay ningún ningún barco que viaje que era muy raro porque siempre tenía que haber alguno lo toman como algo también muy de la providencia deciden continuar con lo que habían se habían prometido y es ir a Roma venir a Roma y ponerse al servicio del Santo Padre y San Ignacio entonces que después de ese año se encaminan en tres grupos él viene con con la Ines y Fabro y en este lugar entonces que estamos en la estorta a unas millas de Roma le sucede lo siguiente que ya lo voy a leer pero hay que tener en cuenta esto él estaba esperando para celebrar su primera misa él le pedía a la Santísima Virgen que lo pusiera con su hijo es esa frase que mística digamos bueno él pedía eso como estaba esperando que la Virgen lo pusiera con su hijo entonces es aquí donde pasa algo muy importante que lo suelen comparar con la exime ilustración del cardonero que estuvo en Manresa pero leamos literalmente lo que él cuenta en su autobiografía y estando un día en una iglesia haciendo oración algunas millas antes de llegar a Roma sintió tal mutación en su alma y vio tan claramente que Dios Padre lo ponía con Cristo su hijo que no se atrevería a dudar de esto sino que Dios Padre le ponía con su hijo eso ocurrió aquí en esta capillita y San Ignacio cuando cuenta esto también dice en otro lugar que tuvo una gran mutación en el alma aquí y dice el que le estaba tomando apuntes el Padre Luis González de Cámara dice que cuando le estaba tomando apuntes entonces dice la INE refiere otras cosas más de este momento y Ignacio le dice todo lo que él dice es cierto pero yo lo que estoy contando es cierto pero no me acuerdo más de lo que estoy diciendo pero todo lo que dice él es verdad porque estaba ahí yo le conté bueno entonces ¿qué cuenta la INE? lo cuenta con más detalles cuenta que San Ignacio tuvo una gran mutación en su alma que se le apareció Dios Padre y que estaba también Cristo con la cruz y Dios Padre le decía a nuestro Señor Jesucristo señalándole a San Ignacio que lo tomara por su siervo a San Ignacio y entonces Jesús le dice a San Ignacio quiero que nos sirvas o quiere que esté con nosotros y para San Ignacio servir es igual que amar por eso se llama la mística del servicio la de San Ignacio en todo amar y servir es lo mismo entonces San Ignacio ahí también se le va confirmando el nombre de compañía de Jesús acompañar a Jesús para servirle no tiene ninguna connotación militar en absoluto de hecho San Ignacio va a decir si hubiera que sacar la palabra compañía digo compañía se usaba para otras para otras cosas la compañía de María había muchas compañías incluso en latines sochietas la sociedad de Jesús dice si habría que sacar el nombre de compañía no hay problema el que no se podía sacar era de Jesús eran de Jesús bien también dice el padre la Inés que aquí el señor le dijo os seré propicio en Roma bueno y claro lo que quería decir el señor que el papa los iba a recibir todo lo que después siguió adelante y muy bien el tema es que para un hombre de Dios un místico San Ignacio decía quizás que nos crucifican en Roma eso era para el santo que el señor le sea propicio no cuánto aman la cruz los santos por amar tanto a Jesús bueno por eso de aquí entonces a unas millas de Roma continuamos camino para ver entonces algo más de lo que vivió el santo en ese lugar y ya terminando con la vida incluso ahí en Roma donde después de muchos años entrega su alma al centro como vimos en la estorta el señor le aseguró a San Ignacio que su padre lo había puesto junto así que era lo que él le pedía a María Santísima ya tenía como por así decirlo el ok divino para celebrar la misa que es lo que él buscaba tener ese plache de Dios para poder celebrar su primera misa pues bien así todo demoró un tiempo más San Ignacio casi un año y medio porque quería celebrarla en Belén tenía él una devoción muy especial al misterio del nacimiento del señor lo celebró aquí entonces en lo que es llamado el Belén Romano en la Basílica Santa María la Mayor donde en la cripta podemos ver una reliquia de Belén lo más parecido que pudo hacer es celebrarlo aquí bueno dice que realmente recibió gracias especiales que lo hizo con mucha consolación tiene una frase así en una carta y bueno la importancia de la misa en la vida de San Ignacio es para varios libros que están escritos de hecho bueno de aquí entonces nos vamos al Jesús de fondo la iglesia del Jesús una vez que ya San Ignacio pudo ubicarse es decir aquí en Roma pudo encontrar el apoyo del Papa fue aprobada la compañía el Papa le dio aquí la iglesia de la Estrada al lado de la iglesia después empezaron a construir la casa la casa donde murió San Ignacio ya lo veremos y aquí en esta iglesia el Jesús como podemos ver está el cuerpo de San Ignacio y el brazo incorrupto de San Francisco Javier con el cual bautizó a miles estamos en la habitación donde San Ignacio falleció aquí a un metro y medio está el lugar donde estaba su cama también el lugar donde trabajaba obviamente también donde rezaba era en este lugar en esta casa donde pasó sus últimos años como superior general tenía aquí al lado la iglesia de la Estrada que le habían otorgado el Santo Padre en esa iglesia él tuvo esas experiencias místicas con la Santa Misa que la cuenta en el diario espiritual lo más místico que se encuentra escrito por el Santo cosas realmente profundísimas como por ejemplo visión de la esencia de Dios y cosas así bueno y en este lugar también no solamente él era un ejemplo para los de la casa fue maestro de novices un tiempo no solamente regía este lugar sino regía toda la compañía de Jesús todas las misiones del centro de comando por así decirlo escribió desde aquí siete mil cartas lo ayudó también su secretario Polanco el padre Polanco pero él él las vio a todas las firmó a todas era su espíritu su doctrina algunas famosísimas como la carta de la perfección la carta de la obediencia decían tanto lo que harían que una penitencia para un jesuita era que San Ignacio demorara en responder una carta ya era una penitencia tanto que esperaban que él le escriba San Francisco Javier leía las cartas de San Ignacio de rodillas realmente lo que tenemos que aprender en los ejercicios como toda nuestra fe nos lleva es al amor a amar él sabía amar de verdad había ordenado toda su vida toda su existencia para amar a Dios y amar al prójimo de hecho uno de sus hijos espirituales dejó como testimonio que compartía aquí la casa con él nuestro padre siempre se inclina más al amor más aún hasta el punto que todo parece amor y de este modo es tan querido por todos que no se conoce a ninguno en la compañía que no le tenga grandísimo amor y que no piense que el padre le ama mucho así entonces nos despedimos ya de Roma y bueno que nos ayude todo esto a amar más a San Ignacio para que nos entusiasme moramente con los santos ejercicios que sea en nuestra guía para poder amar más a Dios y al Dios material extra de los ejercicios espirituales con textos de Santa Teresa de Ávila extraídos de las obras de la santa así como de los libros ejercicios espirituales con Santa Teresa de Eliseo García Rubio y ejercicios ignacianos acompañados por Santa Teresa de Luis Espina Cepeda y así comencé a hacer mudanza en muchas cosas los escritos de Santa Teresa recogen mucho de lo que está contenido en el itinerario de los ejercicios de San Ignacio aunque la santa mantuvo siempre una saludable independencia espiritual y aunque su relación fundamental era con las tradiciones carmelitanas el mucho trato que tuvo también con sus confesores jesuitas y sobre todo el enraizamiento común en la persona de Jesucristo le dejó un pozo y una base de coincidencias con el pensamiento ignaciano que explica que muchos textos de sus escritos parezcan casi un comentario expreso de los distintos pasajes de los ejercicios aunque según los expertos no parece que Santa Teresa llegase a hacer personalmente los ejercicios su espiritualidad coincide en muchos aspectos con la ignaciana su primer biógrafo Francisco de Rivera señala varios aspectos en los que hay un acercamiento mayor entre ambas espiritualidades la lucha contra las afecciones desordenadas la unión de oración y mortificación la consideración de la humanidad de Cristo y el discernimiento espiritual acudimos a Santa Teresa pues nos proporciona un espléndido acompañamiento para los ejercicios de San Ignacio busquemos hacernos el encontradizo con ella lógicamente el encuentro que buscamos es con el Señor pero sí que nos puede ayudar la Santa a mejor disponernos a ello como nos lo dice Fray Luis de León yo no conocí ni vi a la madre Teresa de Jesús mientras estuvo en la tierra más ahora que vive en el cielo la conozco y veo casi siempre en dos imágenes vivas que nos dejó de sí que son sus hijas y sus libros que a mi juicio son también testigos fieles y mejores de toda excepción de la gran virtud al leer sus escritos nos podemos hacer el encontradizo con ella son inspirados por Dios para nosotros ella dice que el Señor le mandó escribir ya sabes que te hablo algunas veces no dejes de escribirlo porque aunque a ti no aproveche podrá aprovechar a otros ella nos puede ayudar al igual que lo hizo con quienes se hizo el encontradizo ayudó a sacerdotes religiosos y religiosas a sus familiares a tantos amigos tantas y tantas personas que Dios puso en su camino y a otros muchos que han leído sus escritos Edith Stein de familia judía nació en Breslau Alemania en 1891 estando de vacaciones en casa de una amiga esta le llevó al armario de los libros y le rogó que escogiese a placer todos están a su disposición Edith refiere sin elegir tomé al azar el primer libro que cayó en mis manos era un grueso volumen cuyo título era Vida de Santa Teresa de Ávila escrita por ella misma comencé a leer y quedé al punto tan prendida que no lo dejé hasta el final al cerrar el libro dije para mí esto es la verdad a raíz de leer sus escritos Dios la había cautivado y ella ya no se pudo separar de él la santa tenía un carisma especial para guiar almas así lo pudo experimentar varias veces ella confirma la eficacia de su intercesión Dios le hacía ver siento mucho la perdición de tantas almas veo muchas aprovechadas que conozco claro a querido Dios que sea por mis medios y conozco que por su bondad va en crecimiento mi alma en amarle cada día más conociendo este aspecto no podemos por menos de esperar que nos ayude también a nosotros que nos vamos a hacer el encontradizo con ella en estos ejercicios para dejar que la luz divina que ella bebió a raudales y ha sabido comunicar a través de sus escritos llegue hoy también a nuestros corazones cualquiera que sea nuestro estado interior para inundarnos la lectura de estos mismos textos ha cambiado a muchas almas porque son textos tan expresivos que nos suelen dejar indiferente a nadie la santa nos servirá sin duda como muy buen guía en los ejercicios y siempre con la Virgen María que favorece a quienes se ponen bajo su amparo la Virgen Nuestra Señora no quiso que a quien tanto la deseaba servir le faltase ocasión porque es su costumbre favorecer a los que de ella se quieren amparar Dios quiere que estemos cerca de la Virgen en ejercicios porque durante su vida cuando Dios quiso realizar algo extraordinario en orden a la salvación de los hombres se sirvió de ella cuando quiso santificar el alma del precursor y llenar del Espíritu Santo a Isabel fue María el instrumento así que oyó Isabel el saludo de María saltó el niño en su seno e Isabel se llenó del Espíritu Santo cuando quiso Dios revelarse por primera vez a los judíos en los pastores y a los gentiles en los magos hallaron al niño con María su madre cuando el Espíritu Santo quiso colmar los deseos del anciano Simeón y Ana la Virgen le puso en sus brazos al niño cuando empezó Jesús la vida pública la Virgen fue quien le incitó a hacer su primer milagro en Cana cuando al final de su vida mortal consumó el misterio de la salvación en la cruz quiso que estuviese su madre para ofrecerse juntos junto a la cruz de Jesús estaba María su madre ella le ofreció muerto en sus brazos como le ofreció en el templo cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en el cenáculo allí estaba María en ejercicios es muy necesario estar junto con María por el papel tan importantísimo que tiene en la santificación de las almas es decir en nuestra llamada a la santidad la Virgen es la verdadera discípula de Jesús María aparece como la imagen perfecta del cristiano el modelo para quien quiera vivir el Evangelio la vida cristiana tiene como norma última el seguimiento e imitación de Jesús y María fue la que le siguió de la manera más inmediata imitar a ella es imitar a Jesús por eso ella dice haced lo que él os diga traicionar es muy fácil y a Dios aún más fácil porque en su misericordia sabe respetar nuestra libertad y no se acelera para castigarnos como merecemos los apóstoles traicionan a Jesús uno le vende otro le niega otros se esconden cobardemente solo Juan que estaba con la Virgen permanece al lado de Jesús que necesario es estar con ella para no traicionar la santa invita a los tentados o vencidos a recurrir a ella que fácilmente estas almas son vencidas aunque anden con deseos de no ofender a Dios y hagan buenas obras las que se vienen en este estado han menester acudir a menudo a su majestad tomar a su bendita madre por intercesora ojalá que lo podamos experimentar Ave María y adelante y adelante con la visión y adelante